No, esto es viejita, viejita, viejita. Vámonos. ¿Listo? Astenle. Ah, se lo voy. No pasa, no, yo no lo salto. ¿Te habláis muy bien y todo? Y lo van a encontrar aquí desde... No, no sé, no. No, iré grabando. No, iré grabando. No, iré grabando. No, iré. ¡Venga! Voy derecha ¡Venga! 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 ¡Venga!